Es una historia Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Ha cedenado la mente al sufrir Y hay que tener si todo lo perdí La cerdechada y esta corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas te romperás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te dolerá mirando en tu voz Sinceridad Porque ya mi alma no gobierna Lo digo yo No negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque un puro momento de amor Es si tú quieres tratar de seguir Hoy en la alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Para el gerente Víctor Montmorejo Y mi compadre Armando Morelli Con el gerente Para el gerente Para el gerente Para el gerente Y el alemán sanchal Son unos versos Que hablan de un querer Que ya más nunca Vuelve a repetir Como se es niño Y mayor una vez Escrito dice Son unas rimas Que hablan la verdad Hoy que la suerte Echada ya está Solo la madre No brinda traición Escrito dice Tú mueres solo Un amanecer Acaba el tiempo Y el daño El amor Me siento joven Me siento joven Con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño Que liberte Todo el dolor Hay ilusiones Que allí deben Permanecer Permanecer Y la suerte Y la suerte Y la suerte Tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Ya la suerte es que te ha de ser así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste